Dice con qué frecuencia de girar alrededor de uno de esos diámetros una espira circular de 15 centímetros de radio en un campo magnético de 0,5 teslas y perpendicular al eje de giro sin uno y nada para que el valor máximo de la FEN sea de 12 voltios. Voy a poner la N ahora y voy a despejar todas las fórmulas. Aquí el ángulo lo voy a poner así, lo usan esta letra. Vamos a ver, si hacéis el ejercicio con números nada más y la fórmula, no vale. No vale, tenéis que despejar. Y si explicáis con palabras mejor. Bueno, esta es la expresión del flujo que atraviesa una superficie en un campo de... de una superficie. Esta es la fuerza electromagnética inducida, que es la derivada del flujo con respecto al tiempo, menos la derivada del flujo. ¿Cómo se llamaba esa ley? Ley de Lorentz. Tenéis que poner, según la ley de Lorentz, que es lo que demuestra que sabes. Si tú pones la fórmula y eso, pues no. Ahora, sabemos que lo que varía es el ángulo. Y usando la fórmula de la velocidad angular, el ángulo es la velocidad angular por el tiempo. Pues sigo escribiendo en la fórmula de esto, como el campo es constante y la superficie es constante. Lo único que tengo que derivar es el coseno del ángulo, que es WT, con respecto al tiempo. ¿Vale? Y todo eso lo tengo que explicar. Y si no lo explico, mal. Entonces, al derivarlo me queda. Seno menos seno me queda positivo, de WT y W. Y el valor máximo de una función senoidal se alcanza cuando el seno vale 1. Así que la férmula máxima es BSW. ¿Vale? De aquí, ahora ya escribo datos. De aquí tengo la férmula máxima, tengo el campo y tengo la superficie. De aquí puedo despejar W. Y teniendo la velocidad angular, ¿cuánto vale la frecuencia? Recordamos que en el movimiento circular hay todo lo que yo estoy diciendo. Si lo ponéis, queda más bonito. 2 partido el periodo o 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 2pi partido la velocidad angular. Con lo cual, la frecuencia a la que se tiene que mover para producir esa energía es... 0,0185 Hz. ¿Vale? 0,0185 Hz. 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 0,0185 Hz.